Bienvenidos a las noticias de la semana. Empezamos con algo que comenzó como un rumor pero que poco a poco va tomando color. En una exposición de París se han visto unos rabbits disfrazados de Mario y Luigi, lo que ha acentuado notablemente los rumores que apuntan a que desde Ubisoft se está preparando un juego que mezcla ambos mundos para lanzarlo con la apuesta de largo de Switch. Suponemos que de ser cierto Nintendo dirá algo en su conferencia del próximo 13 de enero. Ya se han celebrado los The Game AdWords de 2016 y con ellos tenemos a un claro vencedor, Overwatch. El juego de Blizzard se ha hecho con los galardones a mejor juego, mejor dirección, mejor multijugador y mejor título de eSports. Parece que la apuesta de la empresa norteamericana por un título competitivo de acción en primera persona va cobrando sus frutos. Mads Mikkelsen y el mismísimo Guillermo del Toro se han convertido en los inesperados protagonistas del segundo tráiler de Death Stranding, el nuevo juego de Hideo Kojima que ha presentado su segundo teaser después de haber recogido en los premios un galardón a su carrera. El hype vuelve a subir por las nubes con este proyecto de un Kojima sin las ataduras que le imponía Konami con su saga Metal Gear Solid. Cuando nadie se acordaba ya de Ballet Storm, el juego de Gearbox y People Can Fly que distribuyó EA hace ya 5 años, la vida nos sorprende y se anuncia una remasterización que además de más calidad y más acción incluirá a Duke Nukem como invitado especial. Pues eso, que el próximo 7 de abril llegará Ballet Storm Full Clip Edition a las consolas de la actual generación. Hace no mucho se hablaba de que Telltale entraría en el universo Marvel, pues ya sabemos que lo hará a través de Guardianes de la Galaxia, estrenando nueva serie justo en el momento en el que la secuela ya hace sus últimos preparativos para invadir las salas de cine. Y entramos en las noticias surgidas de la PlayStation Experience. Empezamos el bloque a lo grande con el anuncio de Naughty Dog de The Last of Us Part II, en el que vemos a una Ellie de 19 años con ansias de venganza cantando una potente canción. Estamos ansiosos de saber más sobre este juego. Claro que Naughty Dog se ha guardado algunos ases más en la manga en la PlayStation Experience, como por ejemplo Los Legacy, el prometido contenido adicional de Uncharted 4 que no tendrá a Nathan Drake de protagonista y que no precisará el juego original. Aún no tiene fecha de salida. Otro que era algo más que un rumor no se ha perdido el evento. Capcom ha anunciado Marvel vs Capcom Infinite, que volverá a reunir a los héroes de los dos universos en un mismo ring, así como la inclusión desde ya mismo de Marvel vs Capcom 3 en el catálogo de PlayStation 4. Y Square Enix ha confirmado que el nuevo y esperado NieR Automata llegará a Occidente el próximo 7 de marzo, apenas dos semanas después del desembarco del juego en Japón. Habrá demo en breve. Para acabar se va allanando el camino a un Wipeout de nueva generación. Para los fans de la mítica saga de conducción futurista de Sony, se presenta la Wipeout Omega Collection que contendrá los juegos de PlayStation 3, Wipeout HD y Wipeout Fury y el juego de Vita Wipeout 2048. Agárrate que este pack que saldrá el próximo verano es de los que marean. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Bandal Televisión. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal!